Son lo más nuevo del sol, es de Marte Igual a San Luis Potosí, DJ 93 Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de llegar Desde hace tiempo que me gustas y lo que me gusta obtengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me quedrás Tarde o temprano serás mía, yo seré tuyo algún día y lo tengo que lograr Que confía mi amor, te lo advertí que no descansaré hasta que seas mía no más Pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuyo y ya tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuyo y ya tú serás Que confía mi amor, te lo advertí que no descansaré hasta que seas mía no más Pues tú me gustas mucho, te lo advertí que no descansaré hasta que seas mía no más Pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuyo y ya tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuyo y ya tú serás Tarde o temprano seré tuyo esperかった Tarde o temprano seré tuyo y ya tú Gracias por ver el video